Hola emprendedores digitales, bienvenidos a mi canal CreaTusActivos, mi nombre es Felipe y bienvenidos a esta segunda parte en donde realizaremos la configuración de los eventos en nuestro dominio les recuerdo que este video me había quedado muy extenso, así que decidí separarlo en dos partes en la primera parte ya hablamos de la verificación del dominio y de otras configuraciones importantes así que si no lo has visto es importante que lo veas, el enlace estará en la descripción de este video o también lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas si por el contrario ya lo viste, tienes todo absolutamente claro te invito a que te quedes hasta el final de este video para que puedas completar todas tus configuraciones después de hacer eso ya tenemos aquí instalada la API de conversiones lo que debemos hacer es agregar los eventos al dominio y aquí quiero hacer un paréntesis bastante importante para las personas que trabajamos con Hotmart automáticamente cuando empezamos a distribuir campañas, a activar nuestras campañas y trabajamos directamente con los hotlines de los productores automáticamente al instalar el pixel directamente en el panel de Hotmart automáticamente el empieza a mandarle los eventos a Facebook ¿en qué es lo que ha generado confusión en esto? que muchas personas piensan que no van a poder configurar estos eventos realmente no soy quien para decir si realmente esto vaya a suceder o no lo que yo hago es prepararme para esos cambios de hecho le escribía un correo a Hotmart y esta fue su respuesta en este caso voy a correr aquí esta cámara para acá para que ustedes puedan visualizarla y la respuesta fue la siguiente hola Felipe, muchas gracias por la espera mis compañeros expertos me han aclarado los detalles desde el 20 de enero comenzamos a recibir tickets con varias preguntas sobre alertas en el Business Manager de Facebook como lo que tú nos enviaste las alertas empezaron a aparecer debido a las adaptaciones que está haciendo Facebook para adaptarse a las nuevas políticas de privacidad que se están imponiendo en iOS 14 este mensaje tiene como objetivo aclarar las dudas más habituales que van apareciendo pero antes de numerarlas cabe destacar que nuestra integración con Facebook Pipset sigue funcionando con normalidad Pregunta 1 ¿Cómo voy a validar el dominio Hotmart dentro de mi Business Manager? Como el dominio es de Hotmart no necesita preocuparse por esta validación ya que se ha realizado dentro del Business Manager de la cuenta de Hotmart entonces aquí doy respuesta a algunas personas que trabajan directamente con los Hotlins del productor en este caso no es necesario agregar el dominio de Hotmart porque como dicen aquí en este correo pertenece a otro negocio y ellos ya la han agregado también resaltar que hasta ahorita de hecho también lo he visto en mis campañas todo sigue funcionando con normalidad así que por ahora no hay de qué preocuparse Pregunta 2 ¿El evento de compra no se ha configurado? Este mensaje aparece porque aún no se ha configurado el evento de compra dentro del dominio de Hotmart.com ni el evento iniciar pago o page view visita la página La configuración no se realizó porque Facebook aún está implementando la funcionalidad Business Manager que permitirá configurar los 8 eventos por dominio Resulta que la cuenta de Hotmart Business Manager aún no cuenta con esta funcionalidad en cuanto esté disponible ya estamos preparados para configurar los 8 eventos en Hotmart.com dando la máxima prioridad a los eventos en nuestro checkout compra, pago iniciado o page view Si tu pregunta aún no ha sido respondida bueno, allí ya finaliza el correo pero entonces eso también es algo importante por ahora Hotmart no ha agregado los eventos según este correo este correo me lo enviaron hace algunos días Felipe, entonces yo cómo voy a poder agregar los eventos si trabajo con la página del productor ya vamos a ir directamente a observarlo para ello me voy a dirigir a mi administrador de anuncios en esta parte voy a darle clic aquí voy a darle clic en mi pixel voy a darle información general para ver qué me sale bueno, en este caso este pixel no ha generado ningún evento pero me voy a ir directamente acá este que ya de pronto tiene algunos eventos me voy a dar clic aquí en medición de eventos totales y voy a configurar los eventos voy a mover esta cámara para acá y aquí en esta parte como pueden ver me sale que uno de los dominios que está agregado en mi business manager o del cual ha recibido actividad es hotmart.com en este caso pues me dice que efectivamente es propiedad de otro negocio eso ya me lo dijo Hotmart y que los eventos asignados aún no están disponibles qué es lo que va a pasar dependiendo de esa respuesta de Hotmart que probablemente cuando hagan su integración y agreguen sus eventos yo en esta parte de acá voy a poder agregarlos en este caso como no los han agregado todavía pues me aparece que no está disponible entonces es una de las opciones que pueden pasar Felipe, qué pasa si yo tengo mi propia página en este caso pues yo aquí tengo mi dominio me dice que ya está verificado porque pues ya fue un procedimiento que realizamos y aquí en la parte de eventos asignados pues me dice que no hay ningún evento asignado lo que vamos a hacer a continuación va a ser como una especie de trampita o de trampa para poder agregar algunos eventos adicionales y digo que alguna trampa porque realmente técnicamente hablando no es algo que se realice de manera profesional en realidad es algo que se hace para tratar de burlar un poco o poder agregar los eventos de una manera no convencional y eso es lo que vamos a hacer a continuación para ello nos tenemos que dirigir aquí a esta parte de administrador de eventos y voy a hacer todo el procedimiento con el pixel que creé desde el inicio de este video entonces directamente voy a ir a esta parte y voy a ubicar ese pixel aquí que como ustedes pueden observar no tiene ninguna actividad bueno en este caso ya me apareció una actividad porque pues ahorita lo que hice fue recargar la página en otro lado entonces ya me apareció una actividad entonces voy a ubicar mi pixel y que es lo que voy a hacer voy a darle clic en esta parte primero para que ustedes me puedan entender vamos a hacer algo antes voy a darle clic aquí voy a darle clic aquí voy a darle en administrador de anuncios voy a darle clic como si fuera a crear una campaña allí rápidamente voy a escoger mi cuenta publicitaria la que utilizo normalmente no sé por qué no está configurada pero eso no importa voy a darle clic en crear una nueva campaña voy a escoger conversiones en esta parte voy a darle en continuar y aquí en esta parte voy a escoger el conjunto de anuncios aquí en esta parte del conjunto de anuncios voy a dirigir a esta parte de acá y voy a seleccionar mi pixel en este caso pues aquí tengo el pixel al cual yo ya le agregue los eventos bueno aquí hay una novedad y es que no he agregado ese pixel a esta cuenta publicitaria entonces que voy a hacer voy a irme a la configuración del negocio para que me pueda aparecer ese pixel acá voy a darle directamente aquí en píxeles orígenes de datos vamos a bajar píxeles voy a seleccionar el pixel que creamos para este voy a darle clic en agregar activos cuentas publicitarias voy a agregarla directamente a la que estamos trabajando vamos a darle clic en agregar y me dice que ya se agregó ahora sí vamos a ir nuevamente al administrador de anuncios voy a escoger aquí nuevamente la cuenta a la que agregamos ese pixel y aquí en esta parte como ya el borrador ya nos había quedado he creado entonces voy a darle clic aquí en editar ahorita no me salía el pixel normalmente pues ya no lo había agregado pero ya hicimos ese procedimiento entonces vamos a ir nuevamente a ubicar la parte de pixel en la parte de nuevo conjunto de anuncios y aquí voy a seleccionar ese pixel ahí como pueden ver me salió un letrerito antes de voy a incluso voy a borrarlo y voy a volver a agregarlo me sale este letrero y se me despliega el siguiente mensaje el pixel dejará de estar disponible en breve este pixel no tiene eventos configurados en ninguno de los dominios para seguir usando este pixel para los eventos de conversión en el futuro edita la configuración de tu dominio en el administrador de eventos entonces eso es lo que vamos a hacer hay personas que directamente trabajan con su dominio y pues obviamente con los que trabajamos con Hotmart pues el único evento que debemos tener configurado es de visita a la página o de page view en este caso cuando una persona ve la página pero pues el evento de compra directamente lo envía el dominio de Hotmart entonces lo que vamos a hacer como ya les dije es una trampita para que este letrero se nos quite de acá y podamos asignar esos eventos directamente a nuestro dominio entonces que es lo que voy a hacer acá voy a seleccionar este pixel yo ya sé que no tiene ningún evento agregado pero es para mostrarles a ustedes el ejemplo y voy a mover mi cámara a esta parte para que veamos algo importante acá aquí en esta parte y este es el mensaje que todas las personas sobre lo que más odio hablar voy a escoger mi evento de compra pero miren el mensaje que me sale en esta parte y voy a poner Zoom aquí en la pantalla dice lo siguiente este evento no se configuró en ninguno de tus dominios cuando Apple comienza a exigir el cumplimiento de sus nuevos requisitos para iOS 14 los conjuntos de anuncio que usen este pixel estén optimizados para comprar se pausarán a menos que cambies los eventos disponibles en el administrador de eventos entonces lo que vamos a hacer va a ser agregar esos eventos y vuelvo y les repito porque quiero ser muy reiterativo en esto lo que vamos a hacer es como hacer una pequeña trampa para que esos eventos queden agregados pero finalmente vamos a dejar la configuración que debemos tener entonces bueno por ahora ya vemos que nos está saliendo efectivamente este no hemos agregado todavía este evento entonces que vamos a hacer vamos a hacerlo rápidamente acá voy a mover aquí nuevamente la cámara y lo que va a hacer lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta parte de administrador de eventos vamos a dirigirnos nuevamente allí como pueden ver he hecho todo este proceso con un pixel totalmente nuevo voy a dirigirme aquí nuevamente al pixel con el que estoy trabajando en este caso pixel youtube voy a dejar esto acá y me voy a dirigir a esta parte de agregar eventos lo que yo necesito es sacar el código de mi pixel entonces le voy a dar click de agregar desde un sitio web voy a volverme acá para que ustedes sepan desde donde darle click desde un sitio web nuevo en esta parte de agregar eventos vamos a darle click allí y vamos a darle instalar código manualmente entonces en este caso voy a copiar este código de acá ya creo que me quedó copiado vamos a ver copiar código vamos a verificar por aquí en un blog de notas a ver si ya me quedó copiado si ya me quedó copiado listo listo ahora para donde me voy a redirigir voy a redirigirme directamente a mi WordPress y de donde le voy a dar click voy a darle click en esta parte de páginas vamos a darle click allí directamente en la parte de páginas y voy a ubicar cualquier página porque pues esto realmente es para hacerlo de una manera para que simplemente nos queden configurados esos eventos de manera momentánea para poderlos agregar entonces en este caso voy a escoger cualquier página acá y le voy a dar click en editar realmente cualquiera me funciona no importa cuál escojan lo que estamos buscando es que se nos agreguen esos eventos voy a mover mi cámara para acá porque sé que vamos a utilizar esta parte de acá y después se nos va a abrir esta interfaz ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a dirigirnos a este menú que tenemos aquí en la parte derecha de mi pantalla vamos a bajar y vamos a ubicar para eso ya vamos a necesitar el plugin que instalamos inicialmente pixel your site y vamos a ubicar esta parte acá pixel your site si de pronto no les aparece en esta parte de acá muy probablemente les aparezca aquí en la parte inferior entonces ustedes simplemente le dan click en la flechita y se les va a mover automáticamente a este menú desplegable de aquí de la derecha ¿qué vamos a hacer? vamos a darle click en esta flechita de acá para que se nos despliegue la siguiente ventana y vamos a ubicar este siguiente título que es para configurar el head de nuestra página ¿qué vamos a hacer allí? vamos a copiar directamente ese código de ese pixel que copiamos previamente ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? lo que vamos a hacer como ya les dije ya les he venido reiterando de manera repetida disculpen ahí de pronto la redundancia pero pues que quiero que esto quede bastante claro y lo que vamos a hacer es agregar los eventos de compra y lo del evento de iniciar pago de manera momentánea para que se nos activen en el administrador comercial entonces ¿qué vamos a ubicar? vamos a abrir aquí una nueva pestaña y vamos a darle aquí vamos a ubicar esta página esta página se las voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes puedan configurar manualmente todos los eventos como les decía al inicio de este video este video ha enfocado principalmente para las personas que trabajen con Hotmart y tengan sus propios ecosistemas así que si ustedes de pronto están trabajando con un e-commerce y todo pues aquí como pueden ver hay eventos como agregar al carrito hay eventos de agregar información del pago o sea hay varios eventos acá pero nosotros vamos a ubicar el evento de iniciar pago y el evento de comprar después de tener ubicados los eventos que vamos a configurar vamos aquí a esta parte aquí nos aparece el código y voy a copiarlo así tal cual le voy a dar copiar voy a redirigirme a esta parte de acá y aquí en este código voy a ubicar aquí voy a venirme hacia abajo y lo que voy a hacer va a ser ubicar en donde está configurado uno de mis primeros eventos que viene de manera predeterminada que es Page View después de tener ubicado esa parte voy a ubicar allí el punto y coma que sigue y voy a ubicar mi cursor en esa parte y lo que voy a hacer va a darle en copiar entonces le voy a dar clic simplemente así y le voy a dar en pegar ¿qué pegué allí? el evento que ya copié de esta parte que es el de iniciar pago entonces allí tengo iniciar checkout y aquí ya lo tengo configurado iniciar checkout después me voy a venir aquí a la parte de compra simplemente voy a seleccionarlo allí voy a darle copiar me redirijo nuevamente después de aquí de tener este evento voy a ubicar aquí este este paréntesis punto y coma ubico allí y simplemente pego mi otro evento después de darle esa parte le voy a dar clic aquí en actualizar pero no voy a cerrar esta página ¿por qué? ya van a ver por qué lo que voy a hacer es abrir en una nueva pestaña mi dominio para verificar si efectivamente ya me quedaron configurados esos eventos entonces voy a abrir mi dominio y para ello voy a necesitar esta extensión que es para verificar si mi pixel está correctamente instalado que es pixel helper para los que pronto no la tengan pues yo considero que si están viendo este video ya la tienen entonces simplemente le vamos a dar clic allí y aquí como pueden ver tengo mi pixel en este caso el pixel youtube el que creé desde el inicio de este video y los eventos que tengo configurados son page view pago iniciado y compra Felipe entonces todas las personas que ingresen acá automáticamente se van a activar esos eventos sí pero que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer en realidad es activar esos eventos directamente en nuestro administrador de eventos en nuestro pixel para poderlos agregar a nuestro dominio si no no vamos a poder hacerlo como les dije esto es una pequeña trampita que vamos a hacer para poder agregar esos eventos más técnicamente en realidad esto no tiene ninguna explicación porque pues realmente no sabemos que es lo que va a suceder con estos cambios de facebook pero pues nos tenemos que preparar porque en caso tal de que vayamos a escoger nuestro dominio en un futuro de pronto no nos vaya a dejar escoger el evento de compra así que considero que podemos hacerlo por ahora para poder de pronto mitigar ese cambio que de pronto pueda suceder en un futuro entonces aquí ya tengo automáticamente ya ese evento agregado y lo que voy a hacer nuevamente va a ser abrir una página en incógnito para que esos eventos se puedan activar directamente en mi pixel y yo los pueda agregar después entonces voy a mover aquí nuevamente mi cámara aquí ya ya me recargo automáticamente la página eso era lo que necesitaba simplemente ya la voy a cerrar voy a cerrar esta de aquí nuevamente y me voy a venir a mi administrador entonces voy a venir voy a ubicar aquí en esta parte mi pixel y aquí como pueden ver la última recepción que recibí fue hace 13 minutos voy a mover aquí mi cámara para que ustedes puedan observar el evento que yo tengo agregado por ahora es page view simplemente que es lo que voy a hacer voy a hacer recargar esta página hasta que facebook se pueda actualizar con los nuevos eventos que agregamos entonces vamos a directamente a recargarla esto puede tardar unos minutos cabe resaltarle a todos ustedes así que por favor tengan paciencia aquí en esta parte bueno pues todavía no se nos han agregado todavía siguen apareciendo los mismos eventos así que voy a pausar el video en estos momentos para que apenas me aparezcan allí los eventos ya podamos directamente agregarlos al dominio bueno amigos aquí ya retomamos el video realmente tomó varios minutos aproximadamente unos 20 minutos pero ya tenemos los eventos entonces como sabemos que ya están es fácil recargamos la página así que les recuerdo pues aquí deben de ser pacientes y vamos a bajar a los eventos y aquí como pueden ver ya tenemos los eventos de iniciar pago y de comprar configurado ya nos aparecen activos eso es lo que primero que tenemos que buscar después de eso que es lo que vamos a hacer vamos a venir aquí a esta parte y vamos a ubicar aquí en esta parte en donde nos sale este botoncito de nuevo aquí como en color púrpura la parte de medición de eventos totales entonces le vamos a dar click allí y vamos a darle en configurar eventos web entonces le vamos a dar click allí voy a mover aquí directamente directamente mi cámara y aquí en mi dominio lo que voy a hacer va a ser darle click y voy a darle click en editar eventos aquí como pueden ver me sale el cartelito de que no tengo los eventos configurados de que puedo agregar hasta 8 eventos max en este caso pues yo solo voy a configurar dos porque son los que realmente voy a necesitar si voy a necesitar más ya ustedes ya vieron como pueden agregar los otros entonces le voy a dar click en editar eventos le voy a dar click en esta parte de editar y voy a darle a click en darle click en agregar eventos entonces voy a ubicar esta parte de acá y voy a escoger mi pixel entonces en este caso voy a escoger mi pixel de youtube aquí ya me aparece activo si no siguen los pasos de este video probablemente aquí no les vaya a parecer activo entonces denle vuelta o devuelvan un poco este video para ver que de pronto hicieron mal pero si hicieron todo bien en esta parte ya debe estar activo su pixel entonces van a escoger el pixel y vamos a agregar el primer evento entonces aquí ya como pueden ver tengo el evento de iniciar pago y el de comprar entonces voy a dejar el de iniciar pago y voy a agregar otro evento voy a nuevamente a escoger mi pixel y voy a darle click en comprar que son los dos eventos que necesito configurar después de eso simplemente voy a mover aquí mi cámara disculpe que estén haciendo esto constantemente pero es para que ustedes puedan ver bien es darle click en enviar entonces automáticamente le doy click en enviar aquí voy a bajar un poco esto y aquí le voy a dar click en que entiendo los cambios aquí puedo ver que ya están estos dos eventos agregados y le voy a dar click en agregar aquí me dice cambiaste la configuración de eventos correctamente entonces le voy a dar click en aceptar y aquí como pueden ver me desaparece el anuncio en amarillito que me salía y me dice que los eventos que he agregado han sido dos ¿cómo voy a revisar yo que esos eventos realmente me quedaron asignados? muy fácil voy a venirme aquí a esta parte voy a darle click en mi administrador de anuncios y voy a volver a donde estaba ahorita donde estaba creando la campaña que era donde me salía de ese mensaje entonces aquí tengo esa campaña como un borrador le voy a dar click en editar voy a escoger aquí la parte de nuevo conjunto de anuncios que es la parte que viene de manera predeterminada voy a darle click aquí nuevo conjunto de anuncios voy a mover aquí esta cámara para que ustedes puedan ver bien y lo que voy a hacer va a ser nuevamente voy a hacer voy a borrar aquí en esta parte estos dos eventos que yo tenía configurados entonces voy a escoger mi pixel aquí como pueden ver en mi pixel ya no me está saliendo el cartelito que me sale con este otro de acá arriba ya automáticamente ya se dejó de salir ese letrero entonces ahí ya voy bien y voy a configurar mi evento y me dice que los eventos que tengo activos son los de comprar y los de iniciar pago entonces aquí ya ven que ya no me sale ese cartelito que me salía con estos eventos que de pronto me sale aquí abajo que no los he agregado que es agregar al carrito agregar información del pago porque no los necesito si los necesitara pues ya sé cómo agregarlos entonces le voy a dar clic aquí por ejemplo en comprar y ya puedo seguir con mi configuración inmediatamente ahora lo que tengo que realizar es uno de los pasos más importantes de este video porque si no toda mi data después de que configure mi campaña se va a dañar como les dije desde un principio esto que estoy haciendo acá es como una especie de trampa para que mis eventos queden asignados a mi dominio pero no me sirven que queden allí porque cada que una persona entre a mi página se van a activar los eventos de compra se van a activar los eventos de pago iniciado y obviamente pues cuando una persona entre a mi página solamente no me va a comprar entonces ¿qué tengo que hacer? para eso dejé abierta esta página de acá en donde agregué todo el código del píxel entonces ¿qué voy a hacer? mire aquí agregué mis eventos entonces aquí les voy a mostrar aquí tengo pago iniciado aquí tengo purchase que es el de compra y el que viene de manera predeterminada que es el de page view aquí voy a mirar donde está ese evento aquí tengo que tenerlo configurado aquí lo tengo page view ¿qué voy a hacer? muy fácil el paso más sencillo del video pero el más importante simplemente selecciono todo ese código y lo voy a borrar y le voy a dar en actualizar entonces allí lo estoy actualizando y ya me dice que quedó actualizado en mi página ¿cómo voy a verificar que efectivamente quedó actualizado? voy a entrar a mi dominio desde una nueva pestaña y con la ayuda de la extensión pixel helper voy a revisar allí que efectivamente esos eventos hayan quedado desaparecidos entonces aquí tengo pixel youtube solo tengo el evento de page view configurado y ya ese es el único evento que necesito lo que hicimos fue para que nuevamente esos eventos quedaran en mi dominio pero vuelvo y les repito que pena de pronto ser tan reiterativo pero pues normalmente trato de minimizar al máximo toda duda que pueda surgir es que cada vez que una persona entre a nuestra página no se activen todos esos eventos porque se va a desoptimizar nuestra campaña entonces es muy importante hacer esto y verificar que efectivamente ya no nos salgan esos eventos allí pero ya los tenemos agregados a nuestro dominio y ya no vamos a tener ningún problema Felipe ¿por qué hace esto? si la respuesta de Hotmart es que y usted mismo nos dice que todo está funcionando normalmente no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro de hecho yo no lo sé y puede que de pronto cuando escojamos nuestro dominio nuestro pixel al no tener agregados estos eventos pues simplemente Facebook no nos debe configurar allí entonces es importante tenerlo agregado por si de pronto hay alguna sorpresa adicional con la cual no contamos entonces creo que es una manera de hacerlo no convencional pero sí que nos puede ayudar a la hora de una posible sorpresa ahora bien vuelvo y le repito todo hasta ahora está funcionando normalmente todo hasta ahora no en realidad no ha tenido ningún cambio importante están saliendo allí esos letreros después de que los eventos no están agregados pero sigue normal de todas maneras en cualquier momento cuando se empiecen a aplicar estos cambios de iOS 14 probablemente ya no sea así y por eso nos debemos debemos nosotros directamente alistarnos aquí vamos a volver a nuestro checklist y aquí como pueden ver ya hicimos todos los pasos del video todos estos pasos ya los habían hecho todas las personas a los cuales les doy asesoría pero pues a mí me siguen muchas más personas y muchas tenían esa duda y pues decidí hacer ese video por esto y poder ayudarles con información que realmente les sea útil ya saben que si quedaron con alguna duda la pueden dejar aquí en la parte de los comentarios y muchas gracias por haber visto este video que la verdad se hizo bastante extenso pero la idea era que quedara todo lo más claro posible muy bien amigos y hasta aquí este video si les gustó los invito a que le dejen un like y a que se suscriban a este canal también saben que si quedaron con alguna duda lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios o pueden también unirse a mi grupo de Facebook el enlace estará en la descripción de este video también para todos los que quieran tener mis videos en exclusiva saben que se pueden unir a mi canal de Telegram igualmente el enlace estará en la descripción y en el comentario fijado de este video también me gustaría darles una recomendación final para todas las personas que de pronto no tienen mucha experiencia incluso para de pronto los que ya tienen alguna experiencia y es que traten de no confiar en todo lo que leen en las redes sociales últimamente debido a todos estos cambios han surgido muchas dudas hay muchas personas preguntando en los grupos de Facebook qué es lo que deben hacer y hay personas que por tratar de dar una solución lo único que están generando es crear una confusión mucho más grande y esto lo puedo ver generado en todos los mensajes que me han enviado referente a todos estos cambios así que por favor mi recomendación es que traten de tener canales que realmente les puedan brindar información precisa y que no vaya a generar una confusión mucho más grande sino que pueda resolver todas sus inquietudes de manera mucho más precisa muy bien amigos y para todas las personas que deseen recibir mi asesoría personalizada saben que pueden pertenecer a mi equipo de seminarios online para todas las personas que deseen hacerlo el enlace a mi Instagram estará en la descripción de este video para que allí podamos hablar un rato de todos los pasos que deben de seguir muy bien amigos muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video y nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!